Cantaré con orgullo el corrido Porque al hombre yo lo conocí Él fue un gran personaje sencillo Para mí fue un ejemplo a seguir No fue rico se los aseguro Más en amistad tuvo de más Y por eso le rindo homenaje A don Luis un hombre servicial Si no me equivoco en Huejuquilla Casi todos supieron quién fue Uno de los primeros mariachis Que orgullosamente siempre fue Originario de los adobes San Alfonso se llama el lugar Siendo huérfano de padre y madre Que el destino tuvo que enfrentar Aquel día 3 de agosto la fecha 2012 marcó su final De la ciudad de Guadalajara Con vida no pudo regresar Abandonándonos para siempre Y para no volver a tocar Ahora solo quedan los recuerdos De su música que bien formó Y lo bien que alegraba las fiestas A la gente que lo contrató Hoy sus hijos lo lleva presente Porque siempre fue un hombre de hogar Y Jopayín quiso este recuerdo Para nunca poderlo olvidar Doña Jovita lo echa de menos Porque siempre la vio con amor Once hijos ahora son los testigos Que quedaron de esa relación Diosito lo ocupaba en el cielo Y es por eso que se lo llevó A integrarlo allá en un mariachi Para que le cantara al señor Lo recuerdan mucho allá en Nevada De los tiempos cuando anduvo allá Mucha gente de Rino y de Carzón De seguro que se han de acordar A don Luis mucho se le apreciaba Y sin duda fue un hombre de honor Luis Noriega fue firme y tranquilo Y sin duda como el nubo dos Adiós ranchito de los adobes Tus recuerdos él se los llevó Adiós a mi lindo huejuquilla Que ahí se quedó mi gran amor Y en su panteón se encuentra una tumba Luis Noriega descansa con Dios ¡Gracias! ¡Gracias!